¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Uriel y no está mi Flakies en esta ocasión porque llevo varios días planeando una broma que por fin voy a poder hacer realidad Y es ni más ni menos que le voy a decir a mi Flakies que alguien entró a la casa y se robó toda su colección de juguetes ¿Cuál? Si ustedes no lo saben, mi... Hola, ¿a quién quiere papas para el desayuno? Se fue la luz El destino me está diciendo que no haga esta broma amigos Ilumíname Jesus Por si ustedes no lo saben, mi Flakies tiene una gran colección que está aquí atrás de mí y alrededor de todo el cuarto De muñecas, de carritos, de calcetines, de peluches Pero en esta ocasión vamos a desaparecer todo esto que ven aquí atrás de mí Sé que esto es muy cruel, pero estamos creando contenido Ya tengo aquí unas maletas Él ahorita fue a hacer unas diligencias, como dijeron nuestros amigos colombianos O sea, hace unos deberes del hogar, de buen padre de familia que es Aquí está nuestro hijo Y yo estaba con él, pero le dije que tenía que regresarme a hacer unas cosas del trabajo Entonces por eso tiene que ser muy rápido Vamos a hacer que desaparezca todo, todo, todo esto Obviamente también voy a tener que esconder mis cosas Porque pues va a estar raro que lo mío no desaparezca también Espero que no me dejen porque yo siento que después de tanta broma Ni siquiera voy a poder llegar al altar con ese hombre Ay amigos, ya me dio huevo hacerlo Y si cambiamos de idea, no abrí Ay cabrón, se me movió Esto es como una matrushka Acá adentro tenemos otra maleta Y lo que se me acaba de ocurrir porque sé lo especial que es mi Flakies con sus muñecas Las que están sueltas las voy a poner en una cobija Y las voy a envolver así como un pequeño tamalito Y pues así voy a tratar de que se cuiden un poco Que no se le despeinen tanto Porque tiene usted que saber que el hombre Literal hasta las peina y les hace casi casi que un spa Para que estén perfectas y chulas Entonces yo sé que me va a odiar después de este video Pero espero que esto tenga muchos likes Dale like por favor Marley Buck, no le pueden decir a su papá Que está pasando esto por favor Porque pues arriba de la sorpresa Y eso no es de hijos A ver No Buck Si vas a ayudar te quedas chavo Si no, el que poco ayuda, poco estorba El que poco estorba Imaginaramente Mante Mi Flakies en estos momentos me diría como el dicho Porque él siempre me ayuda en eso Pero no está Creo que rompí algo Ay me caigo A ver Niñas, todo va a estar bien No se espanten Pronto regresarán a su lugar Se los prometo Ya tengo aquí a todos los que están sueltos Vamos a envolverlos Father, son And the house O search URL Estoy pensando no seriamente Dónde llevar todo esto No es si al estudio O literal subirlo a la azotea Pero es que si llueve ¿Cómo le pago todo esto? Hay varios supers invertidos Agotamiento extremo Todavía no termino Falta todavía esas cajas Y aquí hay otras cositas Pero ya casi Solo que ya no sé dónde meterlo Porque ya usé las cobijas Ya usé todas las maletas Y no quiero que se le maltrate nada Porque ahí sí se va a enojar mucho ¿Será que también le desaparecemos su disco De Olivia Rodrigo? ¿Unos rateros se llevarían esto? Dejen en los comentarios Yo digo que sí Así que bye Olivia Te amamos Amigos, misión cumplida Ya no hay prácticamente nada Dejé algunas cosas Para que se vea como que Pues sí dejaron algunas cosas Y no se pudieron llevar todo La verdad se ve súper triste Así en nuestro cuarto Siendo que le falta como alma Pero bueno Lo bueno es que es una bromi Meryl Streep Necesito que entres en mí Y necesito hacer una gran actuación Por teléfono Ok, ya tengo que estar un poco agitado Hola Flakies ¿Ya vienes? ¿Qué pasó? Ya casi Ojalá puedas apurarte Porfis O sea no te espantes todo Bien pero Necesito que vengas Necesito que vengas ¿Pero qué pasó? Creo que alguien se metió en la casa Flakies no digas eso Pero ya revisé todo O sea todo está bien Excepto las cosas No están bien Están bien Solo las cosas del cuarto no están O sea no he revisado bien Pero lo único que veo Que se llevaron ahorita Fueron como pues todas nuestras cosas Como de colección así ¿Me muñecas todo? Casi todo Ay no Uy Ya ahorita ya llego Ya estoy en la cuadra Ok Ya ahí voy ¿Ya viene? Perdóname mi amor Ya viene y no he puesto la cámara oculta Espérame Voy a tener que apagar la luz Para que obvio no se vea que estoy grabando Yo creo que aquí Ay no sé dónde los escondo amigos Ok amigos Espero que no se caigan Ahí los voy a dejar Ya está la primera cámara Grabando la segunda Están escondidas tras una ropita Entonces no creo que lo vea Espero Ya escuché la puerta ¿Qué pasó? Se ha roto esto También la las No sé qué hicieron Si llevaron todo Dejaron nomás unas cuantas cosas No friegues No llores mi franquilla Hasta los peluches también Todo Nada No se llevaron los libros Algunos los dejaron Se llevaron hasta mi peluche ¿Tú qué? Se llevaron hasta mi peluche café ¿Y el de tu inmancia? Yo le dije a los policías de la entrada Me dijeron que ahorita venía Pero para qué Están los policías Si no sirven para nada No sé Yo digo que fue alguien de aquí O sea Lo raro es que Vinieron solo por eso O sea Ya revisé todo Todo está bien Solo eso y un poco de ropa Eso es alguien que nos conoce bien Porque saben que yo tengo toda esta colección Alguien que nos vio Que nos encontró en redes O yo qué sé ¿Ya checaste las cámaras de la casa? Pues ya Ya pedí la aplicación Que me la manden Pero me las van a mandar las grabaciones Para ver qué Yo te prometo Que hoy te voy a comprar Todo lo que se llevaron ¿Ok? Pústame tu celular Para llamarle A mi mamá Contarle Pero la vas a espantar No le hables hasta que sepamos Qué se va a hacer O... También hay algo en el baño Que quería que vieras ¿Qué, señor? Mira Ay, ay, no rieron ¡Es una broma! ¡Au! Ahí está todo Mi p... Ahí está todo ¿Por qué yo? No, mi franquita No Ahí está todo Ahí está café Perdóname No, te pasé Si era así Mira, esto no se está riendo Este era el que más me dolía de todo Ahí está todo Todo está guardado Se me hacía muy raro que... Que ese café Que ese perrito todo viejito Se lo hubiera llevado Mira, a ver Te voy a enseñar algo Pásale Bueno, para empezar A mí se me descompuso la puerta Ahorita la arreglo Sí, yo dije Hasta esto está todo roto Mira, mira, mira Ahí viene la cámara Atrás de esa ropita Y mira ahí arriba No va Ahí hay otra ¡Oh, Liz! Era una broma, mi flanquiz Yo sé, acepto Me pasé del once esta vez Muy cañón Ya que lo estaba haciendo Me sentí muy mal No es porque yo sea una persona Materialista y nada Pero es que es el gasto De un montón de años Es mi colección Es algo muy preciado para mí Y que de repente Así de la nada Alguien te lo quite Nada más porque Pues se metieron Y ya, o sea Sé que a lo mejor A muchas personas les ha pasado Que les han robado Sus pertenencias Y eso es algo muy terrible O sea, qué bueno Que ahorita fue una broma Y me hizo muy loco Que hasta mi perrito Viejito se lo hubiera llevado Pero bueno Me fue menos Y pensé que las bromas Que algunos hacen Me encontró desangrándome Esas hijas Jamás las haría Capaz que ahora te la voy a hacer No, 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 no Flanquiz No, no, no Bueno, amigos Espero que les haya gustado Este video Por favor, perdónenme Si me odian Yo también me odio Soy una chata persona Lo soy Pues ya denle like Por mi corazón roto Y por mi perrito viejito Dejen en los comentarios Si quieren que haga yo Alguna venganza Para este señor Porque así se la merece Y no olviden que los amamos Con todo nuestro heart Y que nos vemos En el próximo video Cuídense mucho Bye Ahora acomoda todo No, no voy a acomodar Ese va a ser tu castigo Acomoda todo No, por favor Ayúdame No, no, no No, no, no